Bienvenidos gente bonita como se encuentra en el día de hoy pues yo bastante triste la verdad Estoy triste ya que el día que grabé las predicciones de la noche número uno Se me cayó mi celular, se me cayó mi celular y pues ahorita estoy grabando con él Y estoy viendo en mi cara literalmente la grieta y o sea que la pantalla está toda petada, bueno está petadita Y digo petadita porque aún funciona, o sea está herido pero funciona como un guerrero Así que le quité años de vida ni modo Y si esto pasa porque dije en las predicciones de la noche número uno que este ha sido de los peores Road to WrestleMania Así que si esto pasa es porque es el destino o es el futuro que nos quiere decir tengan cuidado con WrestleMania 37 Yo ahí la dejo, o sea yo ahí la dejo porque qué curioso Bueno también por idiota porque pues tenía las manos resbalosas porque está toda sudada y pues se me cayó así que pues qué podemos hacer Pero bueno dejando de relleno que un minuto de relleno mal de Santa Nasa En fin comencemos ahora sí Lucha por el título de los Estados Unidos entre Riddle y Seamus Lo más obvio que esta lucha es relleno, es obvio Pero lo más probable y lo que yo veo es que Seamus lo van a hacer ganador O sea por qué, porque últimamente viene con la lucha de Drew Que se metía a esa lucha por el título de WWE pero al final no Y ahora le pusieron una rivalidad con Riddle para que no se quede fuera de WrestleMania Así que yo creo que puede salir nuestro querido fella Seamus como el nuevo campeón de Estados Unidos Lucha intercontinental entre Biggie y Apolo Cruz en una lucha de estipulación Creo yo que se llamaba con tambores nigerianos, o sea una hueá muy rara A ver, eso de los tambores nigerianos me recuerda como a la Sinfonía de la Destrucción Que es más para el ayas y tiene como guitarras, trompetas, pianos y un montón de cosas Pero, ¿tambores nigerianos? O sea... Bueno, ¿y por qué tiene que ser específicamente en Nigeria? Sería tambores africanos, ¿no? Sería la cosa, pero bueno Lo más probable es que gane Apolo Cruz Porque pues con eso de los tambores nigerianos va a ganar lo más probable Pero no creo, va a ganar Biggie, va a retener y pues bueno Esta hueá no la vamos a recordar Kevin Owens contra Sami Zayn Que bueno, si esta lucha fuese, no sé, WrestleMania 16 Que bien sabido que se enfrentaron Pero entre otros vatos más en WrestleMania 32, no 36, 32 En una lucha de escaleras por el título intercontinental Ahora ya no vale la pena Si era ese Kevin Owens y ese Sami Zayn de 2014 Te la ha valido, pero como no son ninguno de los dos Esos dos ya quedaron fuera Pues no Lo más probable es que gane Kevin Owens Y que a Sami Zayn lo vayan a mandar un psiquiatra Oiga, me acabo de fijar que me acabo de hacer un peinado a lo Benito Juárez Es una broma esto, increíble Ah, regresando va a ganar Kevin Owens El duelo del infierno Bray Wyatt como el demonio Contra Randy Orton El demonio regresó en Fastlane más bien Y Randy Orton, si bien sabido que perdió su lucha ante Alexa Bliss Se ganó otra cosa Así que el tipo perdió, pero salió ganando Pero a ver, esta rivalidad está muy entretenida Con todo esto de que Randy Orton quemó a The Finn Y que Alexa Bliss Y toda la hueá de las magias oscuras Pues está muy bien, está muy de chill Pero últimamente ha venido flojeando Así que, y aparte no hay estipulación para esta lucha Yo me esperé una estipulación Pero no hay Así que no sé si simplemente será una lucha así como así Que la verdad, no sé si vaya a ser buena Si tengo que dar un pronóstico Pues el ganador sería Bray Wyatt No veo a Randy Orton ganándole otra vez Yo creo que el demonio lo va a sepultar Va a matar a Randy Orton Pero creo que le voy a errar Esta creo que sí la voy a fallar Pero bueno, mi predicción es Bray Wyatt Lucha por el título femenino de Raw Entre Asuka y Rhea Ripley Rhea Ripley ya estuvo el año pasado Con el título de NXT Perdió Pero yo creo que aquí va a ganar Porque Asuka ni de coña va a ganar O sea, amor de Cristo Asuka está flojeando, loco Es la peor Bueno, no es culpa de ella Es culpa de los creativos Pero es que de plano Su reinado está demasiado flojo, loco Si hay que hacer un cambio Pues sería Rhea Ripley A ver si con Rhea Ripley tienen ideas nuevas Porque parece que con Asuka se quedaron ya sin ideas Y finalmente lucha por el título universal Y el evento central de todo este rastralmedio del asco Entre Daniel Bryan, Roman Reigns y Edge Lo más obvio y lo que queremos todos es que gane Edge O sea, tiene que a fuerzas ganar Edge Pero aquí hay un peligro Llamado Daniel Bryan Últimamente el desgraciado lo vienen pusheando Poquito a poquito sin que nos estemos dando cuenta Sin que nos estemos dando cuenta que lo están pusheando Lo están pulsando Tengo miedo de que Daniel Bryan salga como campeón universal ¿Por qué? Porque ya tuvo su momento No sé para qué demonios apuestan por él otra vez Y es más En esta rivalidad, perdón Lo metieron a la fuerza Porque según dijo Ay, yo hice rendir a Daniel Perdón, a Roman Este Métame en la lucha Y yo digo Bueno, pues si es así Metan a Kevin Owens Metan a Jey Uso Que también hizo rendir a Roman O más bien Venció a Roman Pero el hábito como que no estaba Pues no lo derrotaron legítimamente Pero técnicamente sí lo hicieron Es más Me acuerdo lo de Kevin Owens en Royal Rumble ¿Y eso no cuenta? ¿Acaso? ¿Qué demonios? O sea, Daniel Bryan se metió aquí De la nada O sea, literalmente el tipo está Como el mal tercio del plano Así que Hijo de todo Va a ganar Edge A fuerzas Está ese miedito de Daniel Bryan Pero es hecho O sea, es hecho a fuerzas que va a ganar Cubriendo a quien Lo más probable es que Daniel Bryan Porque es el Maldito mal tercio Que está ahí Estorbando Y es más Ya me imagino la escena En el SmackDown Post-WrestleMania Como Edge Dice Este no es el título Que nunca perdí Sí, es el título universal Pero este título Nunca lo perdí Porque nunca lo gané Y entonces Revela El campeonato mundial Peso pesado Y dice Este sí es el título Que nunca perdí Es más De esa escena Ya me enamoré Más que mi ex Novia Así que ¿Qué podemos hacer? Edge tiene que salir De WrestleMania noche 2 Como campeón universal Y posteriormente Tirar ese campeonato Al demonio Para regresar El hermoso Campeonato mundial Peso pesado Perdonarán ese sonido De sierra Pero es que El vecino herrero Acá se le ocurrió La brillante idea De trabajar por fin Así que Perdonen ese ruido Si les gustó El video Dejen su bonito like Suscríbanse al canal Compartir las predicciones Con sus amigos Y dejar Efes por mi celular Que de plano El tipo es un guerrero Uno aguanta Como los dioses Lo quiero muchísimo Y lo quiero muchísimo Porque me lo compré Con mi propio dinero Que yo mismo Este pues Me gané Trabajando Así que Aún más lo quiero Esta cosa Pero en fin Estamos aquí Para hablar A mi teléfono Así que repito Suscríbete Compártelo Con tus amigos Y ahí nos veremos Dentro de una semana Con Wrestlemania Y un video Antes de Wrestlemania Con un video Bastante especial Que sería como Mi previa Al back in the event Sin más Nos vemos Hasta la siguiente emisión Dentro de unos 5 días Chao Chau